... Hoy recordamos a un personaje que cambió la fisonomía de todo un barrio. Benito Quinquela Martín es considerado el pintor de puertos y uno de los pintores más populares de nuestro país. Sus pinturas portuarias muestran la actividad, el vigor y la rudeza de la vida diaria en la boca. Le tocó trabajar muy de niño cargando bolsas de carbón y dichas experiencias influenciaron la visión artística de sus obras. Tuvo una vida muy dura y ya de grande cuando abrazó la pintura montó sus talleres en distintos lugares, desde altillos hasta barcos. Tuvo uno en el Hércules, un navío anclado en el cementerio de embarcaciones de vuelta de Rocha. Sin embargo, no dudaría mucho con estas mudanzas. Una anécdota que lo pinta tal cual era, era el año 1919, después de mucho tiempo de enviar sus obras al Salón Nacional de las Artes, el jurado aceptó una de ellas, aunque Quinquela había enviado dos, vías de sol en la boca y buca en reparaciones, pero solamente fue admitida una. Este dictamen enojó tanto a Benito como a su amigo Filiberto. Este último le propuso presentarse en la exposición armados con cuchillos, robar las telas de ambas pinturas y llevarlas al Salón de los Recusados. Benito aceptó el plan pensando en la publicidad que traería, pero al presentarse en el Salón para cometer el hecho, se encontraron con las dos obras expuestas. Esa fue la entrada de Quinquela al Salón Nacional de las Artes, que continuó con los cuadros Rincón del Riachuelo en 1919 y Escena del Trabajo, premiado en 1920. Exigió sus obras en varias exposiciones realizadas en el país y en el extranjero. Logró vender varias de sus creaciones y otras tantas las donó. Con el beneficio económico obtenido por estas ventas, realizó varias obras solidarias en su barrio, entre ellas una escuela-museo conocida como Escuela Pedro de Mendoza. La última obra de solidaridad de Quinquela fue el Teatro de la Ribera, en Pedro de Mendoza 1821, cuya construcción se inició en 1966 dentro de uno de los terrenos donados por el pintor. Actualmente es parte del Complejo Teatral Enrique Santos de Yépolo. Benito Quinquela Martín, este personaje de Buenos Aires, nos dejó un 28 de enero de 1977 a la edad de 87 años. ¡Gracias!